Que suene, que suene, que suene que esta noche voy a verte Que suene, que suene, que suene que esta noche voy a verte Que suene que te voy a llamar en la puerta Que siempre mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Que suene que la vida, ahora te espera Que tu única noche, que tu la sea Que suene, 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 que suene ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Nos vamos a despedirle a dos, ¿qué les parece la idea?